Lleva ahorita cuatro bolsos de suero, el suicidio se enciende mal. Carlos Bonavides, mejor conocido como Huicho Domínguez, por su participación en la telenovela El Premio Mayor. El día de ayer fue hospitalizado de emergencia en un osocomio de la Ciudad de México. Siempre, toda mi vida fui un cobarde, soy un alcohólico. De acuerdo con su esposa, Jody Marcos, el actor permanece bajo observación tras la detección de una bacteria. A través de una breve entrevista, Jody dio declaraciones en el estado en que se encuentra el actor. Pues es peligroso, ya que Carlos solo tiene un riñón en su cuerpo. Además, aún no se de la diarrea y lo peor es que ya está evacuando con sangre, expresó. Aunque existen miles de tipos de bacterias, con los síntomas que el actor ha estado mostrando, hicieron que sus alarmas se encendieran entre dos nada más. Hay dos tipos de bacterias, entonces él quiere descartar que no sea la bacteria que es más fuerte, que dice que esa bacteria se puede ir a alguna parte de algún órgano. Aunque no especificó el nombre exacto, Jody sí mostró la preocupación ante la posibilidad de perder a su amado esposo. Desde ayer que el chofer lo trajo al hospital y literal bajó de la camioneta y se desmayó, salieron los paramédicos y gente del hospital para atenderlo y lo metieron a urgencias. Ahí los primeros estudios salieron que traía una deshidratación, lo subieron a la habitación. No está de más decir que sus familiares temen por su vida y que no logren encontrar a tiempo la bacteria que le está causando daño. ¿Te preocupa al doctor? Ayer le hicimos estudios, no salió nada, no encontró nada en el estudio que le hizo y esa es la preocupación del doctor. Cabe recalcar que Carlos sigue hospitalizado y bajo observación. Carlos sigue con la diarrea, Carlos sigue con la deshidratación, que a pesar de que le han puesto, ya lleva ahorita cuatro bolsas de suero, él se sigue sintiendo mal, tiene la lengua muy blanca, sigue mareado. Por otro lado, la esposa del actor mencionó que Bonavides se encuentra desanimado y que ya llegó a expresar que le gustaría pasar sus últimos días arriba del escenario. Ojalá salga bien de esto para seguir adelante porque los años no pasan en balde y mi deseo más íntimo es morirme en el escenario. Expresó Carlos, será su manera de despedirse de este mundo. ¿Qué, no se le está olvidando algo, mi querido pesudo? No. Mi propis, mi propina. Recordemos que fue en 2018 cuando se dio a conocer que Carlos Bonavides tuvo que someterse a una extirpación de riñón después de que su órgano fuera invadido por un tumor. Toda mi vida fui un cobarde, un miedoso, hasta que encontré a mi mujer Jody, me dio un hijo. Por lo que Carlos Bonavides ha tenido que llevar una vida más controlada, no solo en lo que come, sino también en lo que bebe. Cuando tenía cinco años me regaló un escudo del Capitán América y una espada y me dijo ¿Para qué te defiendas? ¿Para que nadie te venza? ¿Para que salgas adelante? Hasta ahora esas son las declaraciones de Jody. Esperamos recibir buenas noticias en lo que transcurre el día. ¿Logrará recuperarse el actor de esta recaída tan grave? Hey, comparte tu opinión en los comentarios y el que tenga más likes aparecerá en nuestro próximo video. Gracias por seguirnos.